... Bienvenidos a un nuevo programa Forum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre cine y en concreto nos vamos a referir a la película inmediatamente recién estrenada que es La Piedra a Rillo. El director de esta película es Alberto Gorriti Berea, que está ahí con nosotros. Bienvenido. Bueno, digamos que además de estar inmediatamente estrenada ha pasado ya por varios festivales y además con éxito. Sí, la verdad es que la trayectoria de Rilla, La Piedra, está muy bien y sobre todo fue como precipitada pero positivamente. Estábamos terminando la primera, queríamos ver el primer copión de la película un martes y el viernes estábamos presentando en Málaga. Íbamos a un festival que me pillaba un poquito lejos, no sabía si estaba en el perfil de ese festival y para cuando nos dimos cuenta teníamos cinco premios. O sea que el paso por Málaga realmente con esa imposibilidad de pensárselo antes, porque fue tan inmediato, fue realmente agradable además de satisfactorio y eficaz. Eso es, acertado. Hombre, tuvimos la posibilidad de esperar, como se hace muchas veces, al Festival de San Sebastián y estábamos en marzo terminando ya con la película terminada y dices, ¿qué haces? Pues espera, a ver qué pasa en otros festivales. Pues mira, nos precipitamos y dijimos, vamos hacia adelante, ella, la película nos marcará el camino y creo que un camino muy positivo. Bueno, también por parte del festival también fue un apoyo desde el principio, ¿no? Porque muchas veces se hacen selecciones y preselecciones y aquí, ¿no? En cambio... Sí, tuvimos esa posibilidad, les gustó muchísimo la película y yo creo que también el festival quería empezar a meter otro tipo de películas y abarcar otro tipo de... Ahí tenemos la alfombra roja. Hay que pasar, ¿no? Bueno, es parte del... Sí, del protocolo y de la manera, sí, ¿no? Bueno, pero por especificar los premios que... Bueno, un premio a la mejor actriz, ¿no? Por parte de Begoña Mestre. De Begoña Mestre. También como ópera prima también, ¿no? Sí, este es un premio que fuera de las Viznagas, lo que es el festival, pues la Asociación de Escritores Andaluces, ASECAM, da la mejor ópera prima y en este caso... Sí, bienvenido. Bienvenido. Y después fotografía, vestuario y banda sonora, ¿no? Eso es, eso es. La verdad es que, bueno, priman mucho el trabajo técnico, pero es decir que en Arrilla hay una apuesta bastante importante cinematográfica y me hace especialmente feliz, ¿no? De que el cuerpo técnico que creyó en Arrilla y que hizo un trabajo, creo que fabuloso, se vea beneficiado de esta manera, ¿no? Y así todos. De todos modos, es una película, podemos decir, muy vasca. ¿No? Te quiero decir, ¿no? Yo creo que es una película ambientada en algo conocido y vasca. Creo que es una temática totalmente universal. Creo que en ese sentido es una película no vasca. Es una película que habla de... No exclusivamente, es decir, es que... No, parte de algo conocido y parte de un territorio, pues no sé, es como quien hace películas en un pueblo de Irán o en... Sí, sí. O quien hace huestes y elige una ambientación muy concreta, ¿no? Creo que la película va más allá, aunque sinceramente es una mirada hacia el País Vasco y es una mirada a la tierra que me ha... Sí, sí. Bueno, pues eso vamos a analizar en cuanto, digamos, la puesta en escena, el lugar elegido, bueno, pues un pueblo fronterizo, ¿verdad? Y el mundo de las apuestas, ¿no? Sí. Esas son, digamos, las coordenadas. Sí. Y cómo ese mundo de las apuestas, digamos, interfiere y está vinculado a la vida de las personas y la vida de la colectividad o de las familias, por lo menos. Eso es. Yo creo que el mundo de las apuestas, que parece que pertenece o no, pertenece a una idiosincresía muy clara de vasca, el mundo de las apuestas es universalísimo. En cualquier rincón las apuestas y los retos llevan a las personas a florecer a veces los peores sentimientos y odios y amores en este caso. Entonces me parecía que era un buen artificio para trabajar en el cine y de alguna manera contar lo que bien decías de lo que es, al final, ese enfrentamiento que existe en todos los lugares entre el individuo y el colectivo cuando ese individuo quiere tomar una decisión, ¿no? Todos tomamos decisiones. Arrilla es un momento en el que alguien va a decidir y en esa decisión transcurre casi, como diría, toda la experiencia. Y las dificultades y las incertidumbres en los momentos de decidir. En momentos, además, de la vida, en la juventud, donde hay que tomar determinadas decisiones hacia dónde ir y los condicionamientos que alrededor influyen en eso, ¿verdad? Sin duda. Al final, eso, en cada decisión, y sobre todo si es una decisión importante en nuestras vidas, pues el entorno tiene su papel, nos gusta o no, y está ahí siempre. Entonces, de alguna manera, Arrilla confronta esos valores, a veces pueden ser muy negativos, como aguas empantanadas, que pueden hacer que un río no corra y, de alguna manera, ese individuo se sienta coartado y sin poder tomar esa decisión. En su planteamiento, también resulta, y es una pregunta importante, la procedencia, digamos, de los jóvenes que tienen que tomar esa decisión. Uno ha arraigado más, otro ha venido de afuera, ¿no? Sí, 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 porque digamos que, al final, yo puedo estar más de parte de uno de los protagonistas o puedo estar más cercano, de alguna manera, pero la integración también tiene mucho que ver en esta historia, ¿no? Es una integración, de alguna manera, que no termina de consolidarse. De alguna manera, también Arrilla fluctúa en la pregunta, no en la respuesta. Es decir, plantea, pues eso, una serie de personajes diferentes que coartan, de alguna manera, o se sienten coartados entre ellos, no terminan de tomar una decisión. Y, en esa generación de preguntas, creo que florece, pues yo creo que el secreto y la riqueza de esta película. Hay otro elemento que me gustaría también analizar muy detenidamente, que me gustaría apuntarlo ya desde el principio. En esas decisiones, y en ese ir construyendo la propia personalidad de estos jóvenes y de estos niños, incluso, ¿no? Que estamos viendo en imágenes, es el tiempo, ¿no? Cómo se va construyendo y cómo el tiempo va interfiriendo, ¿verdad? Y la sociedad, y el tiempo individual y el tiempo colectivo. ¿Qué es el tiempo, no? Pues no me he ido a nada menos que a plantearme un poco esa pregunta que me parece impresionante, ¿no? Yo creo que los cineastas, lo dijo uno de los más grandes, al final somos un poco escultores del tiempo, ¿no? Yo creo que sí, una de las grandes herramientas puramente audiovisuales poder esculpir en el tiempo, ¿no? Arrilla, al final, lo que propone es que si uno no decide, no va hacia adelante. De alguna manera, el pasado, todo lo que está ya condicionado, de alguna manera, come a esta no decisión, ¿no? Y te arrastra. Entonces, de alguna manera, pues, estos personajes van hacia adelante, van, quiero decir, van haciéndose mayores, pero de alguna manera el ambiente, ese pasado va cogiendo más fuerza y se va adueñando de sus vidas, ¿no? Es la manera de que ellos paguen esta no decisión y este atrevimiento de no decidir, no ir hacia adelante, de alguna manera, es que ven sus vidas pasar, se van haciendo mayores y están perdiéndola por esa no decisión, ¿no? Porque el pasado les está arrastrando. Era una idea filosófica bastante potente, pero me parece que el audiovisual también tiene estas herramientas que son para explotar y Arrilla tiene esos riesgos que me parecen maravillosos, a los que tenemos que lanzarnos en complejos, ¿no? Sí. Bueno, pues las imágenes que hemos ido viendo mientras estábamos conversando, hemos visto a Perú de niño, ¿no? Hemos visto también como, bueno, pues un domingo se escapa al monte, se detiene en el riachuelo y también allí aparece María, ¿verdad? Uno se decide a pasar, otro no se decide a pasar. Sí, María se decide, cruza el río, ese río que es sano, ¿no? Que, como decía antes, no, de aguas que corren, ¿no? Que es lo necesario. Pero se queda al otro lado de la orilla también y luego veremos en la película como al final una heroína como María, ¿no? También interpretada por Begoña Maestré, al final también tiene su propia piedra, ¿no? En la vida y es el amor que tiene, siente ante este Perú indeciso, ¿no? Intenta de alguna manera y ahí se, ahí ahondará toda la historia. Ahí están de niños y después, o sea, los dos ya, ¿no? Con 20 años, más o menos. Con 20 años, luego pues con 20 y tantos, luego con 30 y tantos, al final parece que tiene un juego mágico a Rilla, pero creo que muy bien sustentado por un, al final, por una historia que puede durar siete días y que es el mamufi, iba a decir, ¿no? De la propia historia, que es la apuesta, ¿no? Cuando, cuando se va a dar esta apuesta, ¿no? Al final de Montescos y, pues, este enfrentamiento de alguna manera es lo que sirve para hablar de otras cosas y lo que yo creo que retiene y de alguna manera hace no despistar al espectador y que tenga donde agarrarse durante toda esta película que al final es un ejercicio, creo, de final. Todas esas ideas, después hay que plasmarlas. Sí, y... Y ese, y por ejemplo, cuando comentaba, la idea de tiempo, la filosofía, lo abstracto y, sin embargo, hay que concretarlo ahí, ¿no? Y ahí sí que hay un juego, incluso, bueno, físico, de imágenes, ¿no? Total. De cómo, bueno, pues uno va y otro no va, ¿no? Exacto, y era lanzarse, yo creo. Yo creo que al final era confiar, como decía antes, en la herramienta audiovisual. Es decir, a veces se sugiere, se sugiere muy bien con el audiovisual, estamos muy acostumbrados a que nos den las cosas bastante mascadas y realmente yo tengo la sensación de que mucha gente sale muy a gusto de la película, pero con serias preguntas de aquí me ha parecido que tal o de repente, ojo, pero si estábamos hace tantos años y ellos estaban mayores. Yo creo que ese ejercicio también lo tenemos que implantar los cineastas o me parece que, bueno, tal como veo yo el audiovisual, también es más grande que el cine, creo que hay herramientas y que el audiovisual es un ente pequeño, todavía muy joven y que en el que tenemos que de alguna manera lanzarnos a confiar en herramientas como estas. Bueno, y ese juego, ¿lo dio muchas vueltas? Sí, sí, sí. Ese planteo, yo quiero decir eso, ¿cómo lo plasmo, no? ¿Cómo juego, cómo monto, no? Yo creo que el acierto estuvo en que yo cuando planteo esta historia hace diez años, que ya son años, lo planteo con ese tratamiento temporal. Entonces, de alguna manera, lo que sustenta, aunque no lo parezca toda la historia y toda la trama y todo, cada secuencia y cada palabra de esta película, era ese tratamiento temporal. Por eso suelo hablar de que era el alma del guión, ¿no? Realmente, al final estaba ahí. Nos dio muchos quebraderos de cabeza a la hora de intentar llegar al público y no hacerle sufrir demasiado. Pero siempre que intentábamos prescindir del alma, la historia se caía. Y la historia, creo que al final, costó a todos los departamentos, de alguna manera, entrar en ella, pero una vez que confiaron y que el equipo vio qué era la película y qué es lo que quería la película, luego, no voy a decir que fuera fácil, pero sí, fue bastante... Sí, sí, sí. Y el regreso en el progreso, progreso, regreso, ¿no? Bueno, hay una película esta de regreso al futuro, ¿no? Con los términos contradictorios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que al final, La máquina del tiempo es una idea filosófica tan actual como tratada ya, ¿no? En todos los... Yo creo que, hombre, en este caso, lo que hacemos es que en ese regreso al futuro, o digamos que en este pasado que se come el presente y coarta ese futuro, pues los personajes pagan su no decisión con el paso de su vida, ¿no? Y es eso, y qué mejor que una apuesta para decir... La vida es un reto, pues o vas hacia adelante o el pasado está ahí para comerte, ¿no? He leído una referencia, yo que soy aficionado al teatro, de la obra de teatro de Vuelo Vallejo, la historia de una escalera. Sí. Por allí, por esa escalera, donde planteaba Vuelo Vallejo, pues por allí pasaban generaciones, y allí se juntaban, y allí se dividían, ¿no? Sí, es una obra que leí, por supuesto, he leído en estos últimos años, y que me encantó, me encanta, vamos, me parece... Hace un ejercicio, yo creo que en este caso, Vuelo Vallejo lo que utiliza el tiempo es... El tiempo pasa a ser un espectador, más que un, ¿no? Y creo que adquiere ese... Nosotros, con cierta osadía, lo que hemos intentado es que las acciones de los propios personajes modificaran el tiempo, o se enfrentaran al tiempo, con lo cual el tiempo tiene su propia vida y es también un personaje dentro de Arrilla, ¿no? Creo que eso, les une desde luego ese concepto de atrevernos a hablar del tiempo, que me parece que es algo... Bueno, ahí estaba la escalera, aquí está el molino, está el agua, ¿no? Está desde luego la puesta, está el pueblo, ¿no? Sí, sí, sobre todo diría que está el pueblo, de una manera muy singular y metafórica, y demás ahí funcionando, y está ese molino, suspendido, ¿no? Sobre un río en el que corre agua, voy a decir, positivamente, ¿no? Hay una confrontación en el molino, siempre hay una especie de catarsis de lo que va pasando en la película y el pueblo funciona como algo más, voy a decir, duro, pero coaccionario, ¿no? Está totalmente siempre endureciendo las sensaciones. Por lo tanto, estamos hablando de hechos, estamos hablando de símbolos. Sí, 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 exacto. Y he de decir que además, bueno, yo no creo que... Nunca me gusta ir a buscar la metáfora, sino que creo que cuando uno es casi consciente e inconsciente de lo que está tratando pero convencido, las metáforas surgen solas, ¿no? Y yo creo que en Arrilla todo este tipo de metáforas de las que está plagada son casi inconscientes. Arrilla es una historia contada sensorialmente, con memoria personal, y de alguna manera uno cuando se enfrenta tan abiertamente y tan convencido de algo va creando cosas que a la segunda lectura se va dando cuenta que han creado una serie de símbolos importantes, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandezas del arte en general, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso en los aspectos, digamos, estéticos, pero toda historia también tiene su ética también, es decir, el tratamiento de los personajes, y seguramente alguien piensa, ya estamos con las moralejas. No se trata de nada de las moralejas, pero al plasmar una historia de una manera, también se sacan, bueno, o se evidencian planteamientos vitales, ¿no? Sin duda, sin duda, porque yo, ante todo, creo que soy un ser ético y moral. Algunos dirán de un lado o de otro. Pero sí me enfrento con sinceridad y honestidad. Entonces yo me abro de alguna manera, ya existe una ética, pero como te decía antes, creo que me encanta sugerir, plasmar o dejar encima de la mesa una serie de preguntas, que son las que me hago yo, seguramente. Con esa honestidad y sin intentar cerrar ninguna de las preguntas, creo que podemos llegar al espectador a hacer que pase un buen rato y que salga del cine diciendo, bueno, con una serie de preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Más antes hablábamos de la obligación y la necesidad de tomar decisiones, los inconvenientes que se ponen a las decisiones, las trabas que uno mismo pone para no decidir o para decidir, ¿no? También, ¿no? Sin duda, sin duda. Y uno al final decide, no siempre, yo creo que nunca, ¿no? Decide por sí solo, sino que no podemos obviar que somos parte de algo. Entonces, ese algo a veces puede tener más peso o menos en esas decisiones. Entonces, en este caso, creo que esa mirada hacia un pueblo concreto es eso, ¿no? Es decir, bueno, ese pueblo tiene un peso determinado y vamos a plasmarlo. Bueno, y también puede haber una reflexión en el sentido de hasta cuándo los condicionamientos no es malo condicionar por ser reiterativo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo no volveré a ser niño, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que me hace ser feliz, pero al mismo tiempo a veces digo, creo en ellos, creo que Arrilla tiene una apuesta clara a que la historia termina en un comienzo de unos niños que veremos ahora crecer contemporáneamente y ahí está, ¿no? Creo que nosotros lo que podemos hacer es abrir los ojos, vamos a abrir los ojos. Creo que eso es lo que también propone Arrilla. Vamos a ver qué piedras tenemos, vamos a mirarlas de frente. Porque cada uno tenemos la nuestra, ¿no? O nuestra propia apuesta, ¿no? Sin duda, sin duda. Y antes decías, joder, pues una película muy vasca, la piedra y tal. He salido de aquí. Las críticas que tuve, por ejemplo, de una comisaria a la Berlinae o que he recibido en la República Checa, en Carlo Vivari, que estuvimos, hablan de exactamente de eso, de ese individuo, que más da que estemos en Praga, que estemos en cualquier lado, de ese individuo contra unos colectivos con las piedras que tenemos que, yo diría, además suelo decir que yo creo que nunca terminamos de quitarnos esas piedras, sino que a veces, por desgraciadamente o lo que sea, tenemos que hacernos apaños y aprender a vivir con ellas, ¿no? Pero mirarlas de frente y verlas creo que es un ejercicio... Bueno, en cuanto a los personajes, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de María, de Yone también hay que hablar, ¿verdad? Porque es como el trío, ¿no? Sí, es un trío, yo creo que ahí aparece, de repente, en este amor de Romeo y Julieta, en una indecisión, aparece un personaje kamikaze, un personaje que se marcha de esta tierra y una tierra de la que siempre ha oído hablar, pero de alguna manera no ha palpado, ¿no? Y de alguna manera es el símbolo, o se convierte en el símbolo del romanticismo, que iba a decir, yo tanto odio, sí. Creo que el romanticismo hace mucho daño, eso seguramente es una opinión muy personal, ¿no? Creo que el romanticismo, pero en todas las artes, a veces se puede volver a decir agua estancada o suele tener una especie de velos que pueden ser peligrosos. Creo que Yone viene, intenta integrarse de una manera bestial en un mundo que no reconoce y al final lo paga, lo paga caro. Bueno, hay otros actores, pero vamos a lo dir también, ya que hubo un premio a la fotografía, entonces hay un cuidado también especial, ¿no? Del director de fotografía de Timorlea Gaiska. Gaiska Burjó, es grande, otro de los grandes con el que he disfrutado muchísimo Gaiska, yo creo que hemos disfrutado, sufrido muchísimo esta película, pero había una apuesta también muy concreta, creo que Arrilla tiene una apuesta estética, fotográfica, música y demás, más importante, en la que requiere, sin duda, el convencimiento de ese otro autor, que también es el fotógrafo, es el músico y demás. Con el músico, por ejemplo, hubo conversaciones también. Muchísimas, ¿no? Bingen y yo nos conocemos. De cómo vamos a tratarlo a nivel de imagen y el sonido qué, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y el uso de las lenguas y... Bingen y yo, ¿no? Qué grande, pues tenemos a uno de los grandes, Bingen y yo, aparte de excelentes amigos, y he de decir que lo dijo él, pero sufrió muchísimo al enfrentarse a esta película. Creo que huye de los tópicos musicales constantemente y hay un ejercicio que yo creo que poca gente, pocos músicos pueden hacer, ¿no? Y él lo hizo, ¿no? De conocer también lo que es la tradición vasca musical, de alguna manera, pero también Bingen hay que reconocer que es un músico que desde bien niño ha recibido esa otra escuela de música más actual y universal y de alguna manera ese confrontamiento que tiene él mismo como músico de alguna manera lo traslada también a la película y creo que apoya la síntesis de la historia, ¿no? El tratamiento del vestuario también fue destacado y premiado, ¿no? Sí, joven, sí, pues eso, Sayo Lara, que trabajó conmigo en Neuchi, pues... Hombre, es una película también que tiene eso, ¿no? Tiene esa magia para trabajar, en este caso, en el vestuario, en la ambientación y nos olvidamos, joven, pues Satur y Darreta, ¿no? Otro de los grandes que estuvo como director de arte y que para mí ha sido, pues eso, otro lujo, ¿no? Creo que estoy muy agradecido a ellos y... En cuanto a la trayectoria y a la formación, siempre tuvo claro que el cine era lo que quería hacer. Digo, en la formación, ¿no? En usted, en la trayectoria, en los estudios. Sí, 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 sin duda. Bueno, el cine, bueno, no voy a decir que el audiovisual, me considero más... Sí, no exclusivamente... No sé si no puedo considerarme cinéfilo porque de repente en 20 segundos audiovisuales o en el ejercicio que hizo Greenaway aquí en estas dependencias me parecen magníficos, me abro bastante y creo que además, bueno, pero bueno, el cine está ahí, tiene sus maneras, yo creo que el cine está cambiando y está en un gran momento porque está en crisis. Entonces, pues, me siento afortunado de pertenecer a esto. Estudió en Madrid, supongo que buenos recuerdos de aquella época de estudiante. Buenos recuerdos, un 10% madrileño, son cuatro años en Madrid. Y duros, muy duros, y sirvieron a... Es un hombre para ver desde otra perspectiva, ¿no? Mi propio pueblo en este caso y de alguna manera sirvió para que Arrilla cogiese, bueno, ese primer boceo. Hice también cortometrajes. Sí, hice unos cuantos cortometrajes. Creo que vegetales de esa época. Sí, fue el primer cortometraje que hice en cine y, bueno, pues estuve en dos o tres festivales y, bueno, bien, un ejercicio más, ¿no? Considero que... ¿Le preocupaba ya también el tiempo y las maneras de plantear gráficamente los... Sin duda, sin duda. No sé, yo cada vez que me enfrento a un proyecto intento sacarle el máximo partido al reto que tiene cada proyecto. Es decir, me parece que los retos están ahí. O sea, quiero decir, el arte sin riesgos, sin retos, sin que uno se moje. En este caso yo me mojo. Y me parece que es lo que... El mejor obsequio que puedo dar al audiovisual. A veces tendemos a refugiarnos o los parámetros que nos dan no son los mejores, ¿no? Para intentarlo. Pero, bueno, creo que en ese ejercicio de tantos audiovisuales diferentes que he hecho, pues eso, me siento afortunado y creo que tengo una visión bastante correcta. Y el largometraje ya sí tuvo un eco también notable, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y estoy encantado de haber tenido esa oportunidad. Fue, pues, un aprendizaje bestial, ¿no? Para mí enfrentarte a lo que es hacer una película, por ejemplo, ¿no? Y a lo que es llevar un equipo de 50, 60 personas diariamente. Y luego, pues, también trabajé con Wingen. Fue la primera vez que trabajé con él. Y fue fabuloso trabajar con una iturriaga. Yo creo que Uchi, eso, también es una historia que, vamos... ¿Qué es más? ¿Una película sobre la amistad o una película sobre los conflictos sociales? Voy a atreverme a decir que... Que tal vez, por decir que sí tiene algún problema, pero igual Uchi para mí era una cosa y realmente lo que se pedía podía ser algo un poco diferente. Tuvimos ahí igual... Yo no sé si terminé... Para mí sí es una historia humana. Es una historia de amistad. Es una historia que cuatro años después, ¿no? En esta crisis económica en la que vivimos, creo que esa parsimonia entre todo lo que sucede creo que es muy vigente otra vez, ¿no? Creo que ahí hubo, ante todo, un ejercicio de plasmar gente de verdad, personas de verdad con cosas muy reales y cotidianas y creo que eso es de agradecer. Bueno, podemos recordarles a nuestros espectadores que se trata de una empresa que decide deslocalizarse, se llama, ¿no? Sí. Y que, bueno, los trabajadores, pues, lógicamente se sienten afectados y dos de ellos, dos amigos aficionados a la bici, pues quieren plantear esa protesta en el Tour de Francia, ¿no? Eso es, llevar ahí al máximo esa pequeña protesta o esa pequeña acción que al final le puede derivar en algo más importante, que al final, pero también habla muy del individuo, quiero decir que yo igual ahí también es que lo que realmente me interesa es cómo quedan estos individuos ante tan magna protesta o acción que pretenden, ¿no? Se queda en otra cosa, pero creo que es... Y las circunstancias personales también que tienen que afrontar cada uno, ¿no? Sí, y para mí son lo más importante de esa película también y creo que a nivel personal es el sitio donde creo que mejor puedo plantear una serie de preguntas e inquietudes para que el público las goce o sea partícipe de ellas, ¿no? Bueno, también documentales. Sí. ¿El documental tiene un planteamiento, y es una pregunta, distinto de la ficción y de la acción y de...? A nivel personal no. No. Tiene sus condicionantes y sus parámetros preestablecidos a veces, ¿no? Y estamos viendo que hoy en día el documental ficcional o ficción documental está abiertamente en todos los festivales y un poco en lo más contemporáneo. Yo, cuando cojo un audiovisual, pienso en cuál es la mejor manera para afrontarme, para enriquecerme dentro de la historia. Pues hemos llegado el tema que se le parece de Jorge Oteiza, que con el 1908-2008, ¿no? Y sigo. Sí, sí, sí. Juan, pues para mí esto fue otro ejercicio, un reto, un enorme reto, ¿no? Entrar en, voy a decir, en el remolín y en... Con la documentación que te falta, ¿no? Y situaciones y todo eso, ¿no? Sí, sí, joder, para mí, vamos, cuando di repente con una serie de audios que tenían en Alzuza, ¿no? En el Museo de Jorge Oteiza, con Oteiza en el año 59-60, ¿no? Con, yo voy a decir, con el mismo discurso que llevó hasta su muerte, pero voy a atreverme a decir con un planteamiento más lúcido casi, ¿no? Si cabe. Creo que es un ejercicio también muy interesante, me lo pasé muy bien y lo que intenté además fue, voy a decir, desmitificar. Pero sí, en todo el documental creo que no hay apenas una sola imagen de Jorge Oteiza. Creo que la propia imagen a veces devoraba la grandeza de su obra, ¿no? Y contar con Chomín Badiola y otros cuantos que me ayudaron y que prestaron su sabiduría para enfrentarme a Jorge Oteiza y su obra, que creo que es lo más importante. Sí, sí, la investigación que lleva, ¿no? Lo que quiere buscar, lo encuentra ahí. Es terrible, para mí es un ejercicio que ya me marca también a nivel personal, porque, tal como decía, entrar en un remolino que es el Jorge Oteiza y salir, voy a decir, vivo, fue impresionante, ¿no? Me ha enriquecido, siempre había tenido el Cusco Tandem como una gran obra para discutir y para progresar artísticamente. Entonces, pues bueno, fue un ejercicio, ya te digo, y estréis. ¿Y el Fliis? Y el Fliis, y el Fliis fue, pues mira, estar en casa y... Bueno, para decir a la gente que es otro documental también, bueno, pues sobre... Ahí tenéis un susurro de la ropa. ...como es la palabra de la piedra, ¿no? De las ciencias. Sí, sí, era muy significativo. Lo que cuenta toda la historia de la humanidad contada ahí, ¿no? Va, una, para mí otra, vamos, enriquecedor al cien por cien, ¿no? De repente plantearte que en casa, ahí al lado, en esas rocas que me han visto jugar y demás, desde niño, encuentro palabras y significados a toda la actualidad, a todo el mundo y casi al universo, ¿no? Es decir, estábamos hablando desde Zumaya, lo que había ocurrido en Yucatán, en México, historia pasada, lo poco que somos, la insignificancia de la vida humana. Y cómo esas piedras es como un libro, ¿no? Cómo se va leyendo, se puede... Es que... ¿Quién sabe leer de esa manera? Yo creo que me fascinó, ¿no? Me fascinó ahí trabajar con Asier Hilario, ¿no? Es algo que yo creo que ya son sacados a la luz, esta belleza, ¿no? Y de repente ir encontrando esas páginas que leemos en la costa vasca, y bueno, en otras costas, por supuesto, identificarlas con un libro pasado donde nuestros capítulos son tan pequeños, me hizo sentir tan pequeño, tan pequeño, ¿no? En una cosa así hay miles de... Miles de... a veces miles de... es decir, millones de años. Y luego dar con... la verdad es que el estar cerca de la ciencia ha sido también muy importante, creo que me he sentido muy bien, o sea, muy a gusto. Muy a gusto, y yo he de decir que en el mundo científico he encontrado como una serie de científicos y inquietudes que están muy cerca de lo artístico. Siempre, no sé, he tenido esa inquietud también, y que Jorge Oteiza también creo que la tenía, ¿no? Es decir, parece que desde el Renacimiento hay como una diversificación de lo que es ciencia y lo que es arte, y creo que están más unidas, ¿no? Intrínsecamente, si ahondamos y quitamos varias capas, ahí hay unas inquietudes que creo que deben de estar cercanas. Muy bien, y seguramente también el arte y la ciencia y la investigación confluyen, ¿verdad? Por supuesto, y de verdad que escuchar a ciertos científicos para mí era como escuchar a grandes escultores o a grandes artistas, ¿no? Realmente, y además ellos también lanzan la piedra divagatoria que es importante. Bueno, y de cara a futuro inmediato, allá con la cabeza ya que se está plasmando, o está ya más o menos avanzado. Sí, realmente estoy ahí en una dualidad otra vez, en una dualidad, porque sí que tengo un proyecto más de ficción, que yo creo que derivaría al cine, pero también estoy en contacto con un mundo científico que me interesa y creo que puede ser, no sé, un ejercicio interesante. Habrá que decidirse, por uno o por otro, ¿no? O ambos. O ambos, efectivamente, pero por uno o por otro. En un tiempo. Sí, pues Alberto Gurritiberea, para mí ha sido un placer. Joder, lo mismo digo, es que de casco. A ustedes también, muchas gracias por su atención, volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también, que será con nosotros en el programa. Hasta entonces, agua. ¡Gracias!